3 puntos, 3 puntos, vamos A la una, a la dos Ya, ¿qué pasa? A ver, se perdieron ¿Cuándo utilizamos? Ah, ya, 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 yo profesor, yo, yo ¿Cuándo utilizamos? ¿De letras? ¿De mayor a menor? Ah, ya, ya, ya entendía ¿Cuándo utilizamos las letras? Cuando se acepta la hipótesis alterna Menor a 0.05 ¿Con este valor aceptamos la hipótesis alterna? No ¿Cuál es el error ahí? Bien, utilizamos las letras cuando aceptamos la hipótesis así Menor a 0.05 ¿Esto qué nos indica? Que son estadísticamente iguales Claro, ahí hay un error del autor, ya, no es un error estadístico Es un error del autor Ahí debió ser menor Se ha confundido Exacto, se ha confundido ¿Ya? Si puede ser el caso de, este... Ya saben Hipótesis alterna, hipótesis nula ¿Y cuánto es? Cuando son iguales Cuando son iguales Ah, mayor o menor Menor ¿Ok? ¿Aceptamos la nula cuando es? Mayor a 100% ¿Alterna? Menor a 0 Entonces ya saben que cuando Estamos